La herida de amor Que te quiero tanto, que mi corazón está desangrando Quisiera saber, saber la verdad Si hay otro amor en tu corazón Y cuando en la cama, haciendo el amor con gran emoción Me dices te quiero, te lo pido, te lo pido, te lo pido Por favor, que me saques de esta duda que me quiere aniquilar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me digas la verdad Y nada más Quisiera saber, saber la verdad Si hay otro amor en tu corazón Y cuando en la cama, haciendo el amor con gran emoción Me dices te quiero, te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido por favor, que me saques de esta duda Que me quiere aniquilar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me digas la verdad Y nada más Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me saques de esta duda Que me quiere aniquilar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me digas la verdad Y nada más Que me digas la verdad Y nada más Que me digas la verdad Y nada más Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido